Música Varios heridos en accidente de tránsito en el corregimiento de Mariangola Realizan consejo de seguridad con comunidad Ingarupal En accidente de tránsito muere ingeniero civil en Aguachica Investigan asesinato de comerciante en la Loma Cesar Joaquín Guillén habló sobre el robo del que fue víctima la tarde del jueves en Valledupar Cambios para regular y mejorar la movilidad en Valledupar Policía de infancia y adolescencia acompaña regreso a clases Despide vacaciones con los trampolines de diversión en Guatapurí Plaza Pavimentan calle en el barrio Arizona después de 30 años El peor tour de Francia para los colombianos en los últimos tiempos Nueva instrumentaria del Junior con diseño especial Continúan en Valledupar los juegos intermunicipales Cesar 2023 En RTA Noticias te actualizamos sobre los hechos más importantes del día Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias Bienvenidos a una nueva emisión Hoy inicia oficialmente el fin de semana y de inmediato vamos con nuestras informaciones Un accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar dejó varias personas heridas En horas de la madrugada del viernes 14 de julio se registró un fuerte accidente de tránsito entre un automóvil color rojo de placas LMV 653 y una ambulancia de la empresa Medi en la vía Mariangola-Guasblancas que dejó como resultado a varias personas heridas Entre los lesionados en este accidente se encuentra un hombre identificado como Edgardo Martínez, conductor del vehículo medicalizado quien presentó politraumatismos y fractura de costilla por lo que fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de la ciudad De acuerdo a la información suministrada por las autoridades el incidente se presentó cuando el conductor de la ambulancia se detuvo debido a que al parecer el paciente que transportaba iba a hacer sus necesidades fisiológicas Al detenerse se baja del automotor y se ubica en la parte delantera del mismo siendo impactado por el carro que transportaba verduras Según las autoridades la hipótesis preliminar sería un aparente microsueño Por lo anterior los heridos fueron trasladados hasta un centro asistencial en la capital del Cesar donde se recuperan de las lesiones Las autoridades se trasladaron hasta el barrio Garupal y realizaron un consejo de seguridad para analizar diferentes problemáticas que registra esta comunidad Debido a las constantes problemáticas que aquejan a la comunidad del barrio Garupal en Valledupar Se realizó un consejo de seguridad en un trabajo articulado con la Policía Nacional, Administración Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la comunidad del sector Quienes expusieron una serie de problemas registrados en la zona A raíz de los diferentes problemas decidimos hacer un consejo de seguridad con el secretario de Gobierno Municipal, el comandante de la estación de policía de Valledupar, delegados del ICBF y la comunidad en general Con el fin de buscar una solución fue lo que señaló Dosier Sierra Fernández, líder del barrio En el encuentro, convocado por líderes del barrio Garupal Primera Etapa La comunidad enfatizó en la necesidad de reforzar las visitas en la zona con el fin de controlar la situación Que está poniendo en peligro la integridad de los niños y adultos con las constantes riñas y los repetidos robos a mano armada Son jóvenes entre 9 y 16 años La policía ha llegado pero nos dicen que no pueden capturarlos por ser menores de edad Nos tienen en condiciones complicadas porque ya no podemos salir a las puertas No podemos ir al parque por el lanzamiento de piedras y las peleas con machetes que esconden en las puertas de las casas Enfatizó Dosier Sierra Adicionalmente, los líderes comunitarios señalaron que los sonidos con alto volumen en horas de la madrugada Es un problema que también estaría afectando la convivencia en la zona Ya que no estaría dejando descansar a las personas Por lo que mediante este encuentro se planteó el compromiso de hacer inspección en los parques Con el propósito de mitigar estos flagelos que generan temor y preocupación en la comunidad en general Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa Además, que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional Y a continuación una noticia de mucho interés Luego de la instalación de la nueva red semafórica en la ciudad de Valledupar Ya se están registrando varios inconvenientes entre los transeúntes y conductores debido a señales de tránsito Recientemente fueron instalados varios semáforos nuevos en diferentes intersecciones por parte de la Secretaría de Tránsito de Valledupar Con el fin de regular el flujo vehicular y mejorar la movilidad en la ciudad La Carrera 12 con Calle 12 es una de las intersecciones semafóricas actualizadas Pero que ha generado un panorama de incertidumbre entre los conductores Debido a que además fueron instaladas señales de prohibido girar a la izquierda Situación que según ellos no fue socializada por ninguna autoridad Prohibido cruzar a la izquierda ¿Qué opina de eso? Bueno, hay que mirar a ver cómo va a quedar la ruta, ¿cierto? Previamente Pero la verdad es que debe haber un poquito más de socialización del tema No, excelente Excelente, pero quería saber, no sé, que por lo menos Pues a veces falta, excelente, pero a veces a la gente le hace falta mucha cultura Y a veces la seguridad de cada quien, de cada motociclista que maneja su carro Y entonces falta de cultura y de conciencia ciudadana hacia los demás De acuerdo con los transeúntes, esta decisión por parte de la sectorial de tránsito Ha generado en algunas ocasiones caos vehicular en la zona y hasta accidentes de tránsito Bueno hija, para mí fue complicado porque tuve una experiencia aquí Tuve un accidente, casi tengo un accidente, venía en sentido contrario Y no me percaté de la señal, me parece que le faltó socialización Sí, porque afortunadamente iba una moto y ambos frenamos a tiempo Pero yo le reclamo a él, él me dice mi semáforo está en verde Yo le digo el mío también y casi tuvimos el percance Fue socialización lo que faltó aquí, no fue más nada Ante esto, la Secretaría de Tránsito Municipal señaló que los cambios se deben a la renovación De la red semafórica en la ciudad para evitar siniestros viales Debido a que los giros a la izquierda son las principales causas de accidentes de tránsito Y si se reducen, se eliminarían muchos puntos conflictivos Y esto llevaría a un tráfico más fluido y garantizado Además, indicaron que en los próximos días se anunciarían los cambios que se ejecutaron Y que deben tener en cuenta los conductores al momento de transitar por las principales vías de la ciudad Para que eviten sanciones por infringir las señales de tránsito En extrañas circunstancias fue asesinado un comerciante en el corregimiento de la Loma Jurisdicción del Paso Cesar Las autoridades investigan este caso En hechos que están siendo materia de investigación por parte de las autoridades Falleció un comerciante identificado como Gonzalo de Jesús Maso Palacios En el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 14 de julio Cuando el hoy fallecido de 62 años de edad natural del departamento de Bolívar Se encontraba descansando en su vivienda Y favor dado por un sujeto que al parecer intentó robar en el inmueble De acuerdo a la compañera sentimental de la víctima fatal Y que tenía un expendio de carne en su residencia Ambos se encontraban durmiendo en habitaciones diferentes cuando sucedió el acontecimiento La mujer señala que el delincuente le gritó que abriera la puerta y entregara el dinero Sin embargo, al no acceder, el presunto homicida se da a la huida Por lo que momentos después ingresa a la habitación de su pareja Donde lo encontró sin signos vitales Por lo anterior, miembros del CTI de la Fiscalía en Chiriguana Realizaron los actos correspondientes a la inspección técnica y levantamiento del cadáver Que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal También las autoridades iniciaron las averiguaciones correspondientes en este hecho Ya que al parecer el hombre no presentó signos de violencia Seguimos dando detalles de los municipios en el departamento del Cesar Un hombre fue asesinado en el municipio de Aguachica Un accidente de tránsito dejó como resultado la muerte de un ingeniero civil Identificado como Andrés Barrero Núñez El trágico suceso se dio cuando el joven profesional Se movilizaba en su motocicleta con su compañera sentimental Quien salió ilesa del accidente en la vía hacia Aguachica El accidente ocurrió en horas de la noche del jueves 13 de julio Luego de que el hoy fallecido perdiera la estabilidad de su motocicleta Y se cayera en la vía que estaba húmeda y con aceite de acuerdo a las autoridades Debido a la caída, el hombre resultó con fuertes lesiones Que ocasionaron su deceso en el lugar de los hechos Hasta donde llegó el personal de la seccional de tránsito y transporte Para realizar la inspección al cadáver Y si usted padre de familia quiere cerrar con broche de oro Las vacaciones de sus hijos No olvide llevar los trampolines de diversión en el centro comercial Guatapurí Plaza Pero para que nos brinden más información acerca de esto Hacemos contacto con Liket Pérez Chari, te cuento que el día de hoy me encuentro en el centro comercial Guatapurí Y como pueden ver rodeada de diversión Pero en esta ocasión me encuentro con Olga, jefe de mercadeo de acá del centro comercial Guatapurí Que nos va a contar sobre todo esto Así es, en Guatapurí Plaza seguimos brindándole a nuestros clientes Puntos de atracción para que se diviertan Estamos aquí en los trampolines de diversión Un lugar maravilloso para que los chicos salten de alegría, se lo disfruten Los invitamos, sabemos que ya está el regreso a clases Pero también está el tiempo para seguir disfrutando Los trampolines de diversión están abiertos De lunes a jueves desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche Viernes, sábado, domingo y días festivos Vamos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche Papito, anímese con la mamita, con toda la familia A disfrutar con sus hijos aquí en los trampolines de diversión en Guatapurí Plaza Olga, cuéntanos qué edades se manejan en esos trampolines Los niños pueden entrar, si son menores de 6 años deben entrar con un adulto Si ya son mayores de 6 años, entran solos, deben tener medias antideslizantes Y siempre están supervisados por nuestro personal Lo importante es que se salte y se disfrute con seguridad en nuestros trampolines de diversión Me contabas ahorita que tienen algo también que si compran Pues vienen acá con su factura y todo eso, explícanos un poco sobre eso Así es, el beneficio de comprar en Guatapurí, ¿qué les implica? Si usted presenta una factura de los locales autorizados, solo cancelaría 5 mil pesos para ingresar a la atracción Y la factura de compra debe ser de mínimo 20 mil pesos, pero de los locales que están participando Si no presenta factura, solo paga el valor de 15 mil pesos Así que son 10 minutos saltando, disfrutando Y es una manera sana de estar aquí en Guatapurí Plaza divirtiéndose y gozándose, saltando de la alegría Bueno, ya saben, ya tienen donde venir a disfrutar Tienen el plan para pasar con sus hijos Para RTA Noticias, Liket Pérez, con la cámara de José Amariz La Policía de Infancia y Adolescencia acompañó el regreso a clases en el Colegio Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Valledupar La Policía de Infancia y Adolescencia desarrolló la Estrategia de Regreso a Clases 2023 Crea y Escribe tu propia historia segundo semestre en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Valledupar En este espacio, se le dio la bienvenida a la comunidad estudiantil con el propósito de brindar seguridad, confianza y acompañamiento en el regreso a clases de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad estudiantil A través de recomendaciones, ruta de protección y mitigación de la violencia escolar en entornos académicos Además, los uniformados compartieron tips de prevención frente a medidas de autoprotección en desplazamientos y los riesgos a los cuales puedan estar enfrentados en el retorno a clases Asimismo, en el encuentro participaron las autoridades administrativas competentes de restablecimiento de derechos Con el fin de que acompañen las actividades a desplegar en las problemáticas presentadas en los entornos educativos La tarde de este viernes, se cayó un poste de concreto que sostiene redes de alumbrado público a la altura del río Guatapurí y se partió en dos El hecho que por fortuna no dejó personas lesionadas, pero sí estuvo inhabilitada uno de los carriles de la vía de este puente hurtado Además, luego de esta emergencia, operarios de la empresa de alumbrado público se trasladaron hacia el lugar y solucionaron este problema De inmediato, hacemos nuestra primera pausa de comerciales y al regresar, llegamos con más noticias La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles Y otra, a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio La compañía también cuenta con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial Con más saltos y emoción que nunca, plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención Presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo Es obligatorio el uso de medias antideslizantes Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial Existe un lugar que siempre está cerca de ti Donde compras con confianza Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad Porque siempre estamos pensando en tu bienestar La rebaja, droguerías y minimarket Para todos, para siempre Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa Además, que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años En este lugar, la realidad es más sincera Tengo muchos recuerdos y cómo no Si todos los días junto a más de 700 compañeros Hacemos que las despedidas sean más sanas Que los saludos se vean mejor Que los reencuentros tengan aromas Y que los sueños se inicien más reales Más alegres Más bonitos Y sí, más limpios Y sí, más limpios Y sí, más limpios La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. La clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. La clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccevalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Terminan las vacaciones y queremos que vuelvas con mucha energía Te invitamos este sábado 15 de julio a las 4 y 30 pm en nuestro parqueario externo para que vives una tarde llena de aventuras Tendremos la personificación de Bad Bunny y Karol G Etiqueta a ti parche y disfrutemos juntos del mejor regreso Vaya a la plaza comercial Te da mucho más Clínica Erasmo Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Nos caracteriza el cuidado humano Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente Imagenología, laboratorio clínico las 24 horas Y cirugía, transporte asistencial básico y medicalizado Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Luego de que la comunidad denunciara ante RTA Noticias problemas de pavimentación en el barrio Arizona El gobierno municipal inició los trabajos de pavimentación en uno de estos sectores El equipo de RTA Noticias nuevamente se trasladó al barrio Arizona Exactamente en la calle 6 con carrera 19 a 3 Donde hace pocos días la comunidad denunciaba la pavimentación de este sector Lo que hoy ya comienza su obra Estamos agradecidos la verdad con esta gestión que está haciendo el alcalde Porque esta es una calle que tiene alrededor de 30 años Y ha sido como algo perjudicial por este poco de monte Y donde se meten drogaditos, tiran basura, tiran animales Y uno tiene que estar soportando todo el tiempo esos malos olores Digamos, la calle también va a ayudar a la cuestión de la movilidad Porque esa calle es la calle principal donde todo el mundo trafica Y se congestiona y se pierde Bueno, eso sencillamente Ahorita queremos que Digamos que las vías nos queden bien pavimentadas Y la verdad que también nos va a dar más vida Y más valorizada la vivienda Y ya uno El monte también que nos perjudicaba Nos vamos a evitar todo eso Eso por ese lado Y bueno, agradecerla, digamos, a la obra que van a hacer Que nos quede bien, pues Bueno, para nosotros es un anhelo, nena Porque la verdad es que Ya nosotros tenemos casi 30 años de convivencia Y esto es un desastre, como lo pueden ver Especialmente el lote que tenemos enfrente Que este es un señor que es arquitecto Llamado Oscar Guerra Bonilla Y constructor no vende No construye Y yo no sé qué le pasa a las autoridades municipales Para que intervengan acá Apuesto que si esto fuese invadido Automáticamente el alcalde toma medidas Para echar la policía Para desalojo Pero aquí tenemos más de 8 o 6 o más hectáreas Que lo que es un basurero Creadero de mosquitos De culebras De ratones Y donde se esconden La rata de dos patas Como se dice Los habitantes de este sector Agradecen esta bonita labor Ya que desde hace más de 30 años Que habitaban aquí No se había logrado este objetivo Para RTA Noticias Liquet Pérez Con la cámara de José Amariz Los sueños que nacen de la tierra El rumor Los hace realidad El empresario Huaco Huillén Se pronunció sobre el atraco Del cual fue víctima En el barrio Cañahuate La tarde del jueves Continúan incrementando Los hechos de inseguridad En la ciudad de Valledupar Así se ha visto ratificado Con los últimos atracos Que han quedado además Registrados en cámaras de seguridad Son diferentes los sectores Y los ciudadanos Que se han visto afectados Por este flagelo Uno de ellos Es el reconocido empresario Joaquín Huillén Quien fue víctima de hurto El día de ayer Miércoles 13 de julio En la ciudad de Valledupar Huaco, bienvenido a RTA Noticias Un saludo muy cordial A todos los televidentes Y oyentes De este gran programa Y de este noticiero Un saludo de parte De Huaco Huillén Huaco, comente A todos los televidentes De RTA Noticias Cuál fue la situación Que vivió el día de ayer Bueno, ya Esto de los atracos En Valledupar Ya se hace parte De la canasta familiar Eso es tan normal aquí Un atraco La impresión Que se lleva uno Y el susto Ya que ya he sufrido Mi familia Tenemos Mi vínculo familiar Tiene una cifra De 12 atracos Entre eso Yo llevo El octavo Que es este Y bueno El momento Que llegué A la lavandería Cañahuata En el barrio Cañahuata En la carrera De octava Con 13 Salgo A montarme A mi vehículo Cuando abro La puerta Que la voy a cerrar No me la dejan cerrar Me abro Y ya veo La cara de una persona Con un revólver 38 Que me apunta Hacia la cabeza A que le entregue todo Y bueno Ya reaccioné Porque me acordé De todos los atracos Siempre reaccioné Y principalmente El de mi hijo Que le he pegado Un tío Y casi me lo matan Entonces ahí Trate de reaccionar Pero cuando vi Que me apuntaron A la cabeza Me tocó entregar Las cosas materiales Que tenía Joaquín Usted vio A estos sujetos Cuantos sujetos Eran Y estaban movilizados En motocicletas Sí Él me llegó A pie Y al momento Que ya estaban Que ya Me estaba atracando Llega la moto Y le dice Vámonos Y se montó En la moto Después que ya me habían Quitado Las cosas personales Que tenía Y se fueron En una moto Los dos ¿Cuáles fueron Esas pertenencias Que lograron Hurtarles? Son cosas buenas Una pulsera Una cadena Un reloj Y un dinero En efectivo Lo material No es tan importante Sino que esto Está sucediendo A diario Aquí hay un promedio De 16 Que se registran Y que se ven 16 15 atracos Diarios Que se hacen En las motos Ladrones Como le llaman Y no pasa nada El problema es que hoy Ayer fui yo Mañana fue otro Y así ¿Y cuántas vidas Se han perdido Aquí en Valledupar Por un celular Que lo que vale Son 200 mil pesos Por un bolso? Entonces yo pienso Y nada pasa Yo creo que aquí Ya el señor alcalde Por Dios Tiene que ponerle Coto a esto Las autoridades Porque ya no aguantamos más Nos tienen encerrados Aquí en Valledupar Un buen vividedo Como era Valledupar Donde el turismo Está prendiéndose Aquí en Valledupar Está viniendo Nuestra música vallenata Está trayendo Mucho turismo Pero Hay que montar Esto en las redes Me duele Cuando monto Estas cosas de atraco En las redes Pero esta es la realidad Porque también A turistas Le han quitado cámaras Y le han quitado También sus prendes Sus cosas Aquí en Valledupar Porque no hay Quien controle Esta inseguridad Tiene conocimiento Si este hecho Quedó registrado En cámaras Del sector Y también Una vez Acontecido Las autoridades Han pronunciado Con usted Al respecto Si bueno La policía nacional Se ha pronunciado Y si está en cámara Pero eso queda ahí En cámara No queda más nada Si capturan Los jueces Los sueltan Al día siguiente Así que La misma policía También se aburre Está capturando Y los suelta Si la comunidad Los coge A darle A darle Su merecido Viene ahí Si interviene La policía Y si alguno Le hace un daño A una persona De esas Termina uno preso Así que El bueno Es que termine En la cárcel Es de anotar Que también El día de ayer Miércoles 13 de julio La comunidad Académica La comunidad Estudiantil Del colegio Prudencia Daza De Valledupar También vivieron Momentos de pánico De temor Debido a que Presuntos delincuentes Al parecer Ingresaron hasta El plantel educativo Para refugiarse Debido a que La comunidad Los descubrió Robando las afueras Del colegio Y los persiguió Pues gracias A la intervención Oportuna De la Policía Nacional Uno de estos Presuntos delincuentes Fue capturado Para RTA Noticias Lili Padilla Les informa Estudio comunicación Social y periodismo Porque es lo que me gusta Lo que me apasiona Desde pequeña Y escogí La Universidad De Santander Porque es una Universidad Prestigiosa Además Que me brinda Las herramientas Necesarias Para formarme Como una buena Profesional En minutos Vamos a nuestra Sección Con RTA Sport Pero antes Vamos a hacer Contacto Con Lili Padilla Quien se encuentra En el Coliseo Julio Monsalvo Donde en ese Escenario deportivo Inició la disciplina De fútbol De salón ¿Qué detalles Nos tienes Lili? Hola ¿Qué tal Chari? Saludo a todos Los televidentes Seguidores de RTA Noticias Desde el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla Aquí Se desarrolló La primera fecha Del deporte Fútbol De salón En la categoría Femenino Y masculino En estos primeros Juegos Intermunicipales Valledupar 2023 Para hablar más Sobre cómo se ha Desarrollado Este deporte Le damos la bienvenida Al coordinador William Damm Bienvenido a RTA Noticias Bueno Muy buenas tardes Para ustedes Gracias por la invitación Y bueno Gracias también Por estar atento A los juegos intermunicipales Que se están haciendo En la ciudad de Valledupar Y como tú ya lo dijiste Iniciamos La disciplina De fútbol De salón Esta mañana En la categoría Femenino Donde tenemos Los ocho equipos Que llegaron A la fase final Que es la fase De Valledupar Donde tuvimos Un buen resultado Y bueno Las expectativas Están bastante grandes Ustedes lo están viviendo Hoy acá Con la categoría masculina Que se juega En horas de la tarde William Hasta el momento ¿Cómo se ha desarrollado Este deporte? Bueno Es importante Que la gente sepa Que hay 16 equipos Tanto en masculino Como en femenino Los primeros ocho Jugaron En la categoría femenino Esta mañana Donde se dividen En dos grupos Y ahora en horas De la tarde Están participando La categoría masculino Que son las que estamos Viendo en estos momentos En horas de la mañana Se llevó a cabo Esta primera fecha De la categoría femenino ¿Cuáles fueron Esos resultados Que se obtuvieron? Bueno El primer partido A las nueve de la mañana Fue Aguachica-Bezerril Con un resultado De dos por cero Ganando el municipio De Aguachica Copay-Chimichagua Donde ganó El municipio De Chimichagua Cuatro a cero Y tuvimos El tercer partido Que fue La Paz Las Aguas del Virico Que quedó 3 a 1 Ganando La Paz Y el último partido De cierre Que fue el partido De Tamalameque Que jugó Con el municipio De Pailita Donde tuvimos Un resultado De siete a cero A favor de Tamalameque Esto deja mucho Por decir Sabiendo de que El día de ayer Fue la final En fútbol femenino Y bueno Estos se llevaron El premio Entonces Estamos viendo Un lindo espectáculo A nivel femenino Y a nivel masculino Los resultados Que se han visto Hasta el momento En el deporte En la categoría masculina ¿Cuál es? Bueno Tuvimos ahorita El resultado Donde ganó El municipio De Aguachica Con un marcador Bastante avultante 6 por cero Y bueno Ahorita viene A competir El municipio De La Paz Con el municipio Del Copey Entonces Esperamos La misma intensidad De los partidos Que se han vivido Y que bueno Que estos muchachos Se han gozado De estos intermunicipales De la mejor manera posible En términos generales ¿Cómo ha visto Las habilidades De estos jóvenes deportistas? Bueno Esta es una categoría Que lleva Un proceso Estos chicos Apenas están iniciando Válido Que vengan acá Disfruten de estos escenarios Que vivan la competencia Y bueno Creo que Que ustedes Se han dado cuenta Del resultado Y de la alegría De estos muchachos Y de las personas Que los acompañan Precisamente Por esta fusibilidad Y alegría del público ¿Cómo ha sido La acogida por parte De los ciudadanos Aquí en Valledupar Con estos deportes? Bueno Primero agradecerle Al gobierno De Lo Hacemos Mejor Creo que ha sido Una iniciativa Bastante importante Traer a los 25 Municipios Del departamento Del Cesar Y que vivan Y gocen Con estos escenarios Que nos dejaron Los bolivarianos Yo creo que Más que agradecido La disciplina De nosotros Pues complacidos Y bueno Creo que la gente Se ha gozado Esto al máximo Gracias William Por su participación Vemos un público Bastante efusivo Y alegre Que está presenciando Aquí en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castillo Lo que es esta Primera fecha En el deporte Fútbol De salón Categoría femenina Y masculino Más adelante Les seguiremos También informando Y seguiremos Haciendo un cubrimiento Especial Aquí en RTA Noticias De lo que son Estos primeros Juegos Intermunicipales Valledupar 2023 Que son organizados Por la gobernación Del departamento Del Cesar Lili Padilla Les informa Con la cámara De Martín Saucedo Y ahora vamos A nuestra sección Deportiva Con Eduardo Retamoso En RTA Espor Eduardo Pero cuéntanos Que pasó Con el equipo Azul Hola Charit Buenas noches Un saludo Muy especial A usted A todos Nuestros televidentes Esto es RTA Espor Sigue la mala Hora De los equipos Vallenatos En el fútbol Profesional Colombiano Valledupar FC Se fue Para Soacha Ahora Equipo Azul Fue expulsado Del torneo De la primera Serie Una gresca Colectiva Entre jugadores De ambos clubes Fue el detonante Que conllevó A la división Aficionada Del fútbol Colombiano De fútbol Para que tomara La decisión De expulsar Del campeonato De la primera Serie Al actual Subcampeón Del torneo Equipo Azul Los hechos Se registraron En el partido Entre Equipo Azul Y el club formativo La Paz Disputado el pasado Sábado 1 de julio En el estadio Municipal De San Diego Cesar En este escenario Deportivo Cita el comunicado De la di fútbol Que el equipo Dirigido por Y Delfonso Pitre Incurrió En conducta Agresiva Lo mismo Que el conjunto Que oficiaba Como local Al parecer Personas de la tribuna Habrían ingresado Al terreno De juego Para golpear A los jugadores Disputadas 11 fechas Del certamen Equipo Azul Lidera el grupo Con 31 puntos Por lo que ya Está clasificado A la siguiente fase El presidente Del club Allinson González Expresó Que harán Uso del recurso De apelación Y esperarán Que decisión Finalmente Tome El órgano Que rige El fútbol Aficionado En Colombia Afortunadamente Tenemos derecho A la apelación Vamos a apelar Ya nuestra Área jurídica Está al frente De la situación Nosotros Tenemos pruebas Videos Que obviamente Dicen lo contrario Respecto a lo que Indican que pasó Dijo el dirigente Nada que levantan Cabeza A los colombianos En el Tour De Francia En la carrera ciclística Más importante Del mundo Egan Verdal Sigue siendo El mejor colombiano El polaco Miquel Mikaussin Consiguió este viernes La segunda victoria En el Tour De Francia Mientras que El danes Conas Bing Hagar Conservó El My Love Amarillo Por solo 9 segundos Con respecto Al esloveno Tadejet Pogakar Tercero De la jornada Por el lado De los colombianos No hubo sorpresas Harold Tejada Estuvo en la fuga Desde el comienzo Y llegó a octavos A un minuto Cinco segundos Los demás Terminaron la etapa Sin complicaciones Y Egan Se mantiene Como el mejor De los nacionales Quedando en la general En la casilla 26 a 50 minutos 28 segundos En cuanto a Daniel Felipe Martínez Y Esteban Chávez Se encuentran En la casilla 52 y 74 Respectivamente Mientras que Rigoberto Urán Se ubica En el puesto Número 100 A 2 horas 23 minutos 37 segundos La etapa 14 continuará Este sábado Y será un recorrido De 151.8 kilómetros Con un puerto Inicial de tercera Seguido por Tres de primera Y uno de categoría Especial Ubicado a poco más De 10 kilómetros De meta El América de Cali Oficializó La vinculación De Edwin Cardona Como su refuerzo Estelar Para esta temporada América de Cali Rompió el mercado Con la contratación De Edwin Cardona Quien llegó Tras rescindir Su contrato Con Racing De Avellaneda En el que estuvo Un año y medio Pero sin el rendimiento Que se esperaba Cuando arribó Desde Boca Juniors Según el presidente Del club Mauricio Romero Los resultados De los exámenes médicos Fueron sorprendentes Y reflejan La condición física Del talentoso Mediocampista A su vez Aunque no hay Una versión oficial De cuánto ganará Se estima que Edwin ganaría 220 millones De pesos mensuales Por su parte Lo que más Ha llamado la atención Es su dorsal El número 88 El cual Según la periodista Pilar Velásquez Se debe a que Cardona Siempre le ha gustado El 8 Entonces Su hijo Emiliano Le propuso Que usara el 88 Para que así Fueran gemelos El cuadro De los diablos rojos En su primer juego Se medirá Contra Deportes Tolima Este domingo 16 de julio A partir de las 5 De la tarde El Junior de Barranquilla Estrena Indumentaria Patrocinada Por Adidas En un esfuerzo Por crear conciencia Sobre la importancia De cuidar el medio ambiente Adidas Reconocida Marca Patrocinadores De los equipos De fútbol colombiano Como el Deportivo Independiente Medellín Millonarios Y Junior Ha presentado Las nuevas camisetas Conmemorativas Camiseta De los Oceanos 2023 La firma alemana Reafirma El compromiso De la marca Con el cuidado Del medio ambiente Y sus esfuerzos Por ser Cada vez Más sostenible Cuenta con una Tecnología De punta Que utiliza Materiales Absorbentes Para mantener La piel De los jugadores Frescas Y seca Cabe resaltar Que esta indumentaria Está fabricada Con Perly Ocean Plastic Un material Reciclado Obtenido De residuos plásticos Recolectados En islas Y playas Por otra parte Las camisas Ya están a la venta En la página De la marca Y tienen un valor De 299 mil pesos Tras un par de semanas De descanso La Liga Bet Play 2 2023 Empezará este fin de semana Del 15 y 17 de julio En la primera fecha Junior de Barranquilla Enfrentará A Águilas Doradas El piloto Samuel Hernández Sigue destacándose En sus competencias Esta vez Participó En un torneo De carácter internacional En Ecuador Un tercer lugar Fue la mejor posición Del piloto vallenato Samuel David Hernández Montes En el último Sertamen internacional Donde participó El cual se disputó En Ecuador Entonces los resultados Fueron muy positivos Samuel en una primera categoría Quedó en la tercera posición En la otra categoría Que fue 160 centímetros cúbicos Quedó de quinto Y en el campeonato nacional Del super GP Quedó en la primera posición En el campeonato binacional Ovalet Que se disputó En el cartódromo De Cotopazzi Samuel ocupó además El quinto lugar En la otra categoría En la que participó También fuimos Al campeonato De Corona Club Que es un campeonato Que se llama El super GP En ese campeonato Ocupé la primera posición Y me fue muy bien En este certamen El vallenato Compitió con pilotos De República Dominicana Ecuador Perú Y Chile Siendo él El niño más pequeño De la categoría Ahora Samuel Hernández Montes Se prepara Para afrontar Las competencias nacionales Que se avecinan En el calendario Charita haciendo todo en deportes Sigue usted con más información En RTA Noticias Momento de nuestra segunda pausa De comerciales No se despeguen Porque vienen más noticias Los sueños que nacen De la tierra Trumon Nos hacen realidad En Trumon Tenemos un firme compromiso Con el país Con las comunidades Con el medio ambiente Y con nuestros empleados Porque el futuro de Colombia Lo tenemos Muy presente ¿Te has preguntado alguna vez Cómo funciona el cerebro Y cómo éste influye En el comportamiento De tus hijos? ¿En algún momento Tu hijo ha presentado Conductas de Inquietud Distractibilidad O incluso Fracaso escolar? Estas y otras preguntas Pueden ser respondidas A través del nuevo servicio De neuropsicología En la IPS De CONFASESAR Ven y consulta con nosotros Tendremos el gusto De atenderte Y orientarte Y establecer Las mejores estrategias De adaptación Para tu hijo Visita La Paz A solo 10 minutos De Valledupar Prueba las deliciosas Salmojábanas Y conoce la tierra De los hermanos López Y Jorge Oñate Alcaldía de La Paz Somos todos Martín Zuleta Mieles Alcalde El Instituto Cardiovascular Del Cesar Nació en el corazón De Valledupar Para salvar vidas En la región Somos el Instituto Cardiovascular Del Cesar Juntos Por el corazón Del valle Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio Nuestros canales de atención Ahora más cerca de ti Están al alcance De tu mano Para resolver cualquier duda Sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Melo Castro Marca hitos de ciudad Alcaldía de Valledupar Siempre adelante Debemos ser seres humanos sanos para sanar Razón por la cual decidí estudiar en la Universidad UDES La cual me ha brindado las bases fundamentales Para la comprensión de los procesos cognitivos y comportamentales del ser humano Somos mujeres Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la calidad del cabello, para las uñas, denines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la Tienda Naturista donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado Con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción Le sirve para uñas, piel y cabello Pero también ayuda en las articulaciones y los huesos Es un producto completamente natural Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado Y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública Preparando a las nuevas generaciones de cesarenses Gracias a nuestros docentes Aducesar, vela por la defensa de los docentes Aprovecha los días verdes de Supermercados Bifuturo y Don Campo Son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento Guineo, plátano, papa, cebolla, tomate, zanahoria, chuca y muchos productos más Con el 20% de descuento Días Verdes en Supermercados Bifuturo y Don Campo Frutas y verduras frescas y saludables Cansado de no tener en qué transportarse A Supergiro Cesar llega el promocional Gira y Gana Con solo enviar giros nacionales Podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros Fálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023 Aplica términos y condiciones Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM Ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa Con nuestras frecuencias cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden Y ahora vamos a nuestra sección de farándula porque hoy nos acompaña Sari Arroyo y Liket Pérez con noticias bastante nutridas Buenas noches chicas Charit, buenas noches Un saludo muy cordial a usted y a todos nuestros televidentes El día de hoy me encuentro con mi compañera Liket Liket, buenas noches Buenas noches, Ari Es un placer para mí llevarles la mejor información del entretenimiento Y empezamos con una noticia que tiene a los fanáticos súper alegre La mejor banda más escuchada en Latinoamérica Morat lanzó un nuevo sencillo La banda del pod más escuchada y que cada canción es un éxito Morat, esta vez en compañía de Manuel Carrasco Lanza su nuevo sencillo Hasta por la mañana Esta nueva propuesta musical ha tenido el abrazo de todos sus fanáticos en las diferentes plataformas Hasta por la mañana en su versión original está incluida en el último álbum Corazón y Flecha de Manuel Carrasco El cual decidió darle versión diferente al hacer dúo con Morat Una de las bandas más escuchadas de Latinoamérica Voy a cumplir mi mandamiento No perder el tiempo y vivir ahora Que mañana Dios dirá Porque aunque lo lleve por dentro Sobran argumentos para gritar Que no, que no, que no, que no me da la gana Que no me voy de aquí hasta por la mañana Es una de las letras que recita esta melodiosa canción Esperemos que este sencillo sea uno más de sus éxitos Y el día de hoy está con nosotros un invitado Liket, cuéntame un poco más de él Se trata de Cavi, un cantante vallenato de música pod Cavi, bienvenido a RTA Noticias Gracias, muchas gracias por la invitación Gracias por tenerme aquí Cavi, queremos conocer un poco más de ti, de tu vida y de tu historia Cuéntanos un poco Bueno, Cavi como artista nació en el año 2020 Con el primer lanzamiento que se llamó Te Quiero Así Y bueno, soy músico de profesión Empezando por ahí, soy compositor también Canto desde niño Pero pues profesionalmente Hasta que no sentí que mis canciones tenían algo lindo por decir No empecé a sacar música propia hasta el 2020 Con ese lanzamiento Te Quiero Así Cavi, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer lanzamiento? Sí, fue el primer lanzamiento Tenemos, ya he hecho varios He hecho varios lanzamientos He hecho tres lanzamientos hasta el momento Y bueno, Te Quiero Así fue el primero 2020, 6 de marzo, justo antes de la pandemia O sea, dos semanas antes de la pandemia Lanzamos Te Quiero Así Y bueno, se metió en la pandemia Y eso fue una locura Porque pues para todo el mundo, ¿no? Fue súper duro Después, al año siguiente La manera Al año siguiente fue La manera Con ese tema O sea, en el 2021 Entramos a la revista virtual de Billboard Como uno de los artistas emergentes de ese año De los artistas latinos emergentes de ese año En esa época Me acuerdo que estaba saliendo Blessed El cantante este de Medellín Estaba también No sé si la conocen Paula Sendejas, una española Bueno, varios artistas que hoy Están súper arriba Entonces, para mí fue súper bacano O sea, fue súper lindo ese momento Cavi, cuéntanos un poco ¿Por qué este gran talento musical No había salido a la luz? Bueno, yo siempre quise Lo que pasa es que yo decía De pronto mis canciones Ahorita están muy crudas O de pronto no tienen algo así Digamos profundo que decir Yo soy bastante Exigente conmigo mismo Al momento de escribir Si hay alguna cosita que no me gusta Si de pronto hay algo que yo siento Que no dice mucho Prefiero no sacarlo Entonces hasta que no Hasta que no vi Que realmente tenía algo lindo Por decir en mis canciones Y que ya me había desarrollado más Porque bueno, eso es un proceso, ¿no? El hecho de componer De escribir Entonces ahí sí dije Bueno, ya Voy a lanzar el primer tema Cavi, nos cuentan Que tienes nuevos proyectos Cuéntanos sobre esos proyectos Sí, ahorita mismo Estamos Preparando un lanzamiento Que, bueno, muy pronto Se llama La Propuesta Es un tema que escribí Apenas en diciembre Y apenas lo escribí Yo dije No, este tema va Este tema me encanta Entonces empezamos A preparar el lanzamiento Viene con video oficial Viene con todo Ah, bueno Y voy a aprovechar Para decir Que en el mes de julio Y en el mes de agosto A las personas Que quieran proponer matrimonio O que quieran proponer noviazgo Que se contacten conmigo Que yo les regalo la serenata Con esa canción Es más, se las puedo cantar ahorita Hemos podido escuchar Un poco de tus canciones Cuéntanos ¿Qué te inspira a escribir Cada una de ellas? Bueno Yo me inspiro En el amor Lo que pasa es que La gente siempre Piensa en el amor Como lo bonito, ¿no? Pero realmente El amor Yo pienso que es algo Mucho más profundo O sea, tú Hay que ver el amor Desde la parte romántica Desde la parte bonita De que la gente se enamora Y bueno También la decisión De estar con una persona Pero también El amor Tiene su parte Triste Tiene su parte A veces de rabia Tiene su parte De rencores Tiene su parte De tus momentos No tan bonitos Entonces yo creo que Yo creo que en eso Básicamente O sea, en el amor En toda su Su expresión Gabi, fue un placer Para nosotros Tenerte el día de hoy Aquí en RTA Noticias Despídete con una canción Para nuestros televidentes Claro que sí Esa canción se llama La Propuesta Para los que quieran Pedir matrimonio Novia Quiero proponerte Cosas que la gente Casi no propone Sea por miedo Sea porque Se predispone A vivir sin arriesgarse Quiero conocerte Hasta en la manera En que nadie te conoce Quiero llegar a mi casa Por la noche Y que tú me abras la puerta Quiero vivir contigo Todas mis bendiciones Quiero bailar contigo Cada una de mis canciones Te tengo la propuesta Para que te decidas Yo quiero ser tu novio El resto de la vida Por el resto de la vida Esperemos que puedas tener muchos éxitos Y en otras noticias El cantante de música urbana Khan Lanza su nuevo álbum Titulado Sin Retorno El artista urbano Khan Nacido en la ciudad de Valledupar El pasado miércoles Lanzó su nuevo álbum Titulado Sin Retorno Trabajo discográfico Que cuenta con 12 canciones Y el cantante Cuenta que cada una de estas letras Expresan la combinación De muchos sentimientos Esfuerzos Y aprendizajes En su trayectoria profesional Por medio de sus redes sociales Khan envió un mensaje A sus fanáticos Donde expresa con orgullo La satisfacción De poder lanzar un nuevo trabajo Después de un año De haber estado al frente De este proyecto Asimismo El joven Agradeció a todas las personas Que hicieron posible Que este sueño Se realizara El intérprete Busca posicionarse Y buscar versatilidad Para poder llevar Con decoro La música urbana En Colombia A pocos días De haber lanzado Su álbum Ya cuenta con más de 3 millones De reproducciones En YouTube Con una de las canciones De su álbum Las cartas Y más de 10 millones En la plataforma De TikTok El tema que también Ha sido recibido Por sus seguidores Es sin retorno El cual se posicionó En el Top 50 Colombia De Spotify Sari Sari Fue un placer Para mí Que me acompañaras El día de hoy En esta sección También fue un placer Para mí Liket Pero lastimosamente Ha llegado al fin De nuestra sección Del entretenimiento Sari Sigue usted Con más información Llegamos al final De la emisión De RTA Noticias Hoy 14 de julio Ya saben No se despeguen De nuestras redes sociales Donde diariamente Estaremos actualizando Con la mejor información Aquí en RTA Noticias Y ya saben Disfruten este fin de semana Buenas noches Donde de RTA Noticias